A la separación del cargo hace pocos minutos de Arginis Chávez, tanto a la gobernación como a la candidatura a la reelección para el próximo año en el Estado de Varinas, y en sus declaraciones dijo que la abstención en el Estado tuvo que ver con la realidad del país, la falta de combustible, la deficiencia de los servicios públicos y no poder construir viviendas como antes. Eso dijo en su declaración. Me gustaría saber su lectura al respecto. Eso lo dijo... No lo dijo durante la campaña. Yo voy a responderte, creo que lo había dicho en parte de la declaración, pero evidentemente a qué obedece lo de hoy es al reconocimiento de que fueron derrotados, de que el chavismo fue derrotado en Varinas, y digo el chavismo porque Arginis Chávez era el candidato del gobierno de Maduro en Varinas, y su renuncia es tardía. Yo le estoy exigiendo la renuncia, el pueblo de Maduro le está diciendo la renuncia del propio domingo. El día lunes, dijimos con actas en manos, por cierto, 99.66% de las actas en manos, solamente faltaban esas tres actas porque estaban en poder de los militares. Le dijimos, mire, Argenis, sea serio por una vez en su vida y reconozca que perdió. Los cómputos no le dan para, por más que quiera abultar las actas en esos tres centros, perdón, en esos dos centros que eran tres actas, una que había arrojado la máquina y dos manuales, no le dan para quitarse la derrota de encima. Y lo está haciendo de manera tardía. Es decir, hubo una componente allí, desde el mismo día lunes, por no decir el domingo, porque ciertamente las actas están a seis horas de Varinas, desde el mismo día lunes hasta el día de ayer cuando se configura lo del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces hoy su renuncia no es nada más que reconocer que son minorías en Varinas, su renuncia no es nada más que reconocer, con la declaración que lo acompañó, es que reconocen el fracaso de Nicolás Maduro, del chavismo en Varinas y en el país. Parece que lo está haciendo de manera despechada, porque quizás no le cumplieron en todas las expectativas que le habían brindado, qué sé yo. También lo hace de manera despechada, porque no lo dejaron ser candidato del PSUG para la elección que ellos están convocando. Tal vez quiero lucurar acerca de esto, pero ahí hay un reconocimiento por partida doble, que son derrotados en la cuna del mal llamado proceso, que es derrotada la familia Chávez después de 22 años, ejerciendo el poder en todo el Estado, con todas las heladas y como ustedes ni siquiera se lo imaginan. Y que aparte de eso entonces, está colocando en el tapete lo ineficiente que ha sido también el gobierno de Nicolás Maduro y lo incapaz que ha sido para dar respuesta al propio pueblo de Varinas, con una de las fulanas revoluciones. Bien, buenos días. Gracias. 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 Gracias.